Si son gorditos, la verdad, la verdad te vendó uno, la verdad. Mira, ya abrieron los alberos capas. ¿Qué es esto? ¿Qué coger? No sé si que son estos. ¿Qué tienen aquí? Ah, mira, esos son de los que salen en los TikTok. ¿Dónde? No sé, siempre me gusta TikTok porque no se los pueden comer. Aquí no están, pero no creo que ya no han hecho nada. Deben haber aquí, yo no voy a rendirme.